¡Suscríbete! 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 Cositas con dientes, cositas con dientes, es lo que hay entre tú y yo, la noche me pido, a quien te pierdas con dientes. Cositas con dientes, cositas con dientes, cositas con dientes, es lo que hay entre tú y yo, la noche me pido, a quien te pierdas con dientes.